Música Pastor Radio, aquí en Espiral Comunicaciones Les recuerdo que no somos un noticiario Somos una revista temática Con cerca de 30 mil seguidores ya En nuestras redes sociales Y bueno, nos enteramos recientemente De un nombramiento allá en el Senado de la República De un buen amigo A quien pues parece que la revolución en Morena Ya le hizo justicia Me da mucho gusto recibir al doctor Freddy Erazo Juárez ¿Cómo te va Freddy? Qué gusto saludarte Bueno Bueno, bueno Bueno Bueno, bueno Parece que tenemos algún problema Ahí ya está Polo Parece que ya recuperé la comunicación Con Freddy Erazo Juárez Freddy, ¿cómo te va? Buenos días Polo, muchas gracias Bien Muchas gracias Pastor Radio A tu generoso auditorio Por tomarme la llamada Tus órdenes Polo, muchas gracias Oye, pues nos enteramos Y nos da gusto Que te acaba de nombrar La Junta de Gobierno Y Coordinación Política Del Senado de la República Le hace Ricardo Monreal Como Coordinador para el Desarrollo Está muy Está muy rimbombante este nombramiento Coordinador para el Desarrollo Democrático Y procesos electorales De la Mesa Directiva del Senado A ver, cuéntame De qué se trata esto Mi querido Freddy Muchas gracias Todo lo mira Para mí es una gran distinción Que el presidente de la Mesa Directiva El senador Eduardo Haya tenido a bien nombrarme Para estos efectos Fíjate que la democracia Finalmente Es un proceso Que está avanzando Que se encuentra En una etapa De consolidación Recordemos que en 2018 Hubo un ejercicio democrático Por parte de los ciudadanos Salieron a votar a las urnas Establecieron Y pensadamente Nombraron a sus representantes Eso es algo que hay que celebrar Y hay que seguir avanzando en ello ¿En qué consiste? Vamos a estar observando puntualmente El desarrollo de las elecciones Vamos a estar puntualmente también Desarrollando información Para llegar al presidente De la Mesa Directiva Sobre los comicios Fundamentalmente ¿En qué? En cuidar todos los principios Que marca la Constitución Las leyes electorales La ley electoral Y ese va a ser nuestro trabajo Es de gran envergadura Este nombramiento Que agradezco mucho Al presidente de la Mesa Directiva Reitero Y es de gran importancia Y sobre todo Estamos todos obligados Como ciudadanos A seguir construyendo la democracia Eso es fundamental Para que nuestro México Siga avanzando A ver Del presidente de la Mesa Directiva Y el presidente de la Mesa Directiva Es seguir con ese compromiso Que se encuentra Haciendado En la Cuarta Transformación En este sentido Que la democracia Que sea clara Transparente Vigilante Y que vaya avanzando Ahora La Mesa Directiva Crea esta Pues esta instancia Del Poder Legislativo Federal Tú me comentas Que es para Hacer una labor De observación Podríamos decir Eri Si claro Es una labor De observación Es una labor Donde voy a Llevar información De observar Los procesos electorales Que se dé cumplimiento A cabalidad Con cada uno De los principios Que marca la constitución En caso De que no fuera así ¿Qué prerrogativa Tiene esta coordinación Del Senado De la República? ¿Qué refieres A esas facultades? Finalmente Podemos interactuar Nosotros Con Respetando Siempre La competencia Respetando La autonomía De los demás Poderes De la nación En este sentido El Ejecutivo El Judicial El Estadio Del Judicial El respetar Sin lugar a dudas La competencia Y jurisdicción Del Tribunal Electoral De cada uno De los estados De las salas regionales De la sala superior En cuanto Al Instituto Nacional Electoral De destacar También Su autonomía Su competencia Su jurisdicción Y nosotros Como ciudadanos También estamos Obligados A Reitero A Observar El desarrollo De los Comisiones Electorales El desarrollo De los procesos Electorales Y que la democracia Siga que tiene O sea Quiero Quiero pensar Doctor Freddy Erazo Juárez Nuevo Coordinador Para el desarrollo Democrático Y de los procesos Electorales Que Considerando Que el proceso Electoral Federal Ya inició Tú Vas a estar Con una Lupa Checando Que en las Treinta y dos Entidades Federativas Las cosas Se apeguen A la ley Exactamente Vamos a estar Observando Que el desarrollo Se cumpla Conforme a derecho Que se respeten Los principios Básicos Estar Observando Y entiendo Por supuesto Que habrás De informar A las Instancias Correspondientes En caso De detectar Alguna Irregularidad Claro Una figura Coadyuvante En el desarrollo De la democracia También comentarte Que todos los ciudadanos Tenemos este derecho Y esa obligación En eso quiero apuntalar Mi expresión Y quiero comentarte Que cada ciudadano Todos los ciudadanos Estamos obligados A denunciar Actos anticipados De campaña Estamos obligados A denunciar Cuestiones Que vayan En contra Sentido Del derecho Que marca La legislación En materia Electoral Bueno Pues Vas a Vaya Que si vas A tener Tarea Mi querido Freddy En este Proceso Electoral Que Bueno Pues los pronósticos Determinan Que va a ser Muy complicado Pero muy complicado ¿Cuál es tu opinión? Como les digo A mis invitados Si gustas Opinar Y si no Respeto Tu derecho Al silencio ¿Cuál es tu opinión En relación Al proceso Interno De Morena En donde Se están Dando Hasta con La cubeta Para la presidencia Nacional? Fíjate que Todos los partidos Políticos Gozan de Autonomía Y tendrán Que resolver Temas internos Para beneficio De sus militantes Y simpatizantes Finalmente Es parte Fundamental De los procesos De 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 los procesos De elección De estos procesos Que se tienen que ver Con la democracia Te comento Que Este cargo Este nombramiento Es apartidista Este Este cargo Este nombramiento Es institucional Respetamos Todas las expresiones Todas las expresiones Que versen Con los partidos Políticos Y que al final Ellos tendrán Que resolver Sus temas Para ello Están Estatulidos Para ello Tienen Perfectamente Sus reglas Sus documentos Dáticos Rediceros Estatutos En donde Ellos tendrán Que resolver Sus Controversias De perma interna Yo lo único Que puedo comentar Es que son expresiones Que van avanzando Y que van Apoyando Y instando A la democracia Muy bien Doctor Freddy Heraso Algún comentario Final Rogándote Que estemos A partir de hoy En permanente Comunicación Para saber De tu Labor Allá en el Senado De la República Pues muchísimas Gracias Reitero Nuevamente Que valoro Mucho el espacio Como has dado Mi querido pueblo Gracias a tu auditorio Un saludo A todos los amigos Que siempre Han estado En la lucha Que vamos Por buen camino Que nuestro México Siga avanzando Y que la democracia Es nuestra parte Es la parte Electoral Dentro de Estos tiempos Que se están viviendo Mientras haya democracia Hay esperanza Entonces Seguiremos avanzando En ese estadio En las leyes Están muchas Para cumplirse Finalmente La ley electoral Se tiene que Aplicar A cabalidad Porque En ella se encuentran En ciertos Diversos principios Que son observados Y son aplicados Conforme La norma Lo establece Entonces Estaremos dando Pasos más firmes Hacia el desarrollo De la democracia En materia electoral Te mando un abrazo Es Freddy Es Freddy Erasio Juárez Coordinador Para el desarrollo Democrático Y procesos Electorales Bueno pues El Senado De la República Está generando Una nueva Instancia Una nueva Una nueva Oficina Allá En el Senado De la República Vamos a los comentarios Que nos están Llegando En este momento Música 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 Música